Bryce Young está vivo y eso es lo que más pueden festejar tal vez los Panthers en esta pretemporada 2024, el desarrollo que se le ha visto a la ex primera selección global del draft. Bienvenidos aquí al podcast Hablemos de Fútbol, yo soy Jesús Sánchez. Platiquemos del último partido de preparación de Bryce Young y de los Panthers. Destacar obviamente que Dave Canales es el nuevo head coach en Carolina, ya se encargó en su momento de rescatar a Gino Smith, se encargó de rescatar también en su momento a Baker y Mayfield en Tampa Bay y ahora su misión es Bryce Young. Este partido fue en contra de la defensiva suplente de los Buffalo Bills. Lo que podemos destacar en esta primera jugada es lo bien que se comportó la línea ofensiva que contaba con su nuevo guarda derecho Robert Hohn, tacles titulares y eso sí, centro y guarda izquierdo eran los suplentes, pero aún así se comportó de maravilla. Bryce Young tuvo la oportunidad en esta jugada de hacer dos lecturas, algo que prácticamente no pasaba la temporada anterior porque lo estaban matando en cuanto quería pasar a la segunda lectura. Empieza del lado derecho con Bryce Young, perdón, con John T. Johnson y va a regresar más bien con su tight end que simplemente va a hacer una ruta como de escuadra. La cobertura es de este linebacker que lo está siguiendo primero de frente y cuando decide darse la ruta para correr con él, básicamente se cae y está completamente solo el tight end para hacer aquí la recepción. Aquí se pueden ir fijando, ahí se cae y está solo como para poder mover las cadenas. Siguiente jugada aquí con Bryce Young, nuevamente muy buena la protección para Bryce Young que se encarga de hacer ahí una lectura, dos lecturas, cambia el centro del campo. El reloj interno dice, ¿sabes qué? La bolsa está muy bien. También vámonos de todos modos saliendo porque como ambos pass rushers pasaron por su espalda, no descarto que puedan regresar o que puedan terminar de dar la vuelta. Así que el tipo dice, ¿sabes qué? Hay que salirse de aquí, vamos a correr hacia la izquierda donde está claramente la mayor cantidad de espacio detrás de la línea de golpeo. A pesar de que está corriendo hacia la izquierda, se mantiene como pasador y en un pase muy complicado que sabemos que siempre va a ser para un coreback derecho correr hacia la izquierda y lanzar el ovoide. Se topa en un pase de 20 yardas a un Dionte Johnson con muy buena precisión, muy buen ritmo y otra vez moviendo las cadenas. Bastante destacado este pase por parte de Bryce Young. Tenemos que ver una tercera jugada, la clásica, lo que hemos mencionado ya antes. Cuando haces play action, cuando haces boot, cuando haces roll out, al coreback le ayuda un montón porque básicamente le divide el campo en dos y el flujo de la jugada, los que van hacia acá, van a salirse básicamente de la jugada. Ya no va a haber oportunidad de que hagan mucho más. Tanto en la parte de ir por él como en la parte de la cobertura. Entonces aquí es un poquito de finta. Esta defensiva, vean cómo se puede jalar para este lado por la simple finta que hacen. Y el esquinero que estaba aquí arriba en la formación, que era Kairilan, es una cobertura de zona. Entonces el tipo se va a encargar de cubrir, obviamente más hacia atrás, no se alcanza bien a tomar, pero su zona es esta, más hacia atrás. Adam Thielen va a hacer esta ruta de ir hacia él, pero sentarse, porque claramente está cubierta la lateral, así que se sienta aquí y se va a topar con el pase de Bryce Young nuevamente. Ve todos los que se perdieron por la simple finta, te facilita un montón. El linebacker aquí va a hacer la cobertura para poder llegar hacia el lateral, pensando que para allá es la jugada, pero no. Adam Thielen, como les digo, hizo esta ruta, se sentó más bien, se fue a la cobertura, se está encargando de esta parte de la cobertura el esquinero y tenemos nuevamente la primera oportunidad, primer y gol. Y este es el pase de touchdown, que realmente no es un gran pase, simplemente quiero destacar lo que fue el desastre defensivo de los linebackers de los Bills. Este linebacker aquí le comunica a su compañero que va a agarrar él al corredor, lo cual su compañero como que ya tarde, si se dan cuenta ya ni siquiera lo está volteando a ver, su compañero ya tarde le responde de que no, el corredor es mío. Entonces, tenemos que ambos van a ir por el corredor, mientras que el tight end les va a ganar la espalda trotando, básicamente. Empieza la jugada y él le dijo, yo te avisé, yo voy por el corredor, el corredor es mío. Mientras que linebacker número 45, ya ninguno en el roster, le dice, ahí te va el tight end. Le señala, el tight end es tuyo por el centro del campo, yo me voy a ir con el corredor. Y pues ambos se van con el corredor, el tight end, como les digo, con una ruta súper sencilla y Bryce Young pues tiene un pase de touchdown, probablemente el más fácil de su carrera en la NFL, en colegial y en high school. Suscríbete aquí al podcast, hablemos de fútbol, más contenido de este estilo, más análisis de cara al inicio de temporada y ya sabes, también comenta qué esperas tú de esta temporada de Bryce Young, el coreback de los Panthers. Yo soy Jesús Sánchez, síguenos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.